Hola Gaby, felicitaciones, que triunfo. Bueno, muchas gracias, sí. Se gana haciendo goles en los tiempos reglamentarios, pero también se gana haciendo goles. Gracias a Dios, sí. Ya dos veces los penales nos dijeron que sí para ser ahí presente acá en Villa María, así que estoy muy contenta y le agradezco al equipo todo lo que dejaron hoy en la cancha. Bueno, ¿cuál es el balance, aparte de ser súper positivo porque vas a la final, pero cuál es el balance de este torneo? El balance es mi experiencia que han adquirido las chicas en esta liga, que más allá de los finales, todo lo que ya venimos jugando, es muy bueno para ellas y es la unión del grupo, que es lo que más me interesaba a mí. Llegar hasta donde llegáramos, pero siempre con unión y con respeto siempre. Bueno, ahora te querés quedar el próximo fin de semana a jugar las finales, ¿es la primera vez? Es la primera vez que jugamos la final acá en Villa María, porque es el segundo torneo que venimos a participar. Pero, sí, gracias a Dios estamos aquí. Así que a prepararse toda la semana, ¿no? ¿Qué van a hacer? A prepararse tranquilos, nada. Nada, nada. Mira, la semana pasada, hace como 15 días que venimos sin practicar, así que directamente venimos los sábados y jugamos, sin práctica y sin nada, una previa charla que le hago a las chicas y nada más. Es todo mérito de ella. ¿Ni movimiento de pelota? Nada, 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 nada. Bueno, confía. Es todo mérito de ella. Confía en eso. Confía en mi jugadora. Bueno, Gaby, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Es una linda ración, con un defecto, con uno o dos. Y es un cóctel que no se mezcla solo. Quiere si quiere más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor.